Hola amigos de AndroidSys, en esta ocasión os quiero enseñar la ROM KissMe Primero, lo que os quiero enseñar, es para lo que la queráis instalar Es, como veis, aparece en idioma chino Tras la instalación Y os quiero enseñar, lo primero de todo, a pasarlo al inglés Para ello tendremos que clicar al botón menú, el que está a la izquierda del botón Home Y picar en la llave inglesa Una vez se abra el menú de configuración, como veis sigue estando todo en chino Nos vamos a la segunda pestaña Y ahora, por los símbolos, nos guiamos hasta la A El símbolo de lenguaje Le damos al primer botón Y aquí ya elegimos el inglés Como veis, ya está todo en inglés Ahora deberíamos hacer lo mismo, como ya lo he hecho previamente En Default, seleccionar español Lo mismo en Android Keyboard y en Google Voice Tipping Con esto ya os reconocerá la voz del Android para escribir con el teclado vocal Y como veis, si no os importa tenerlo en inglés Es una ROM que va muy bien y muy rápida A la par de que es muy bonita Este es el Samsung Galaxy S La ROM es la 4.04 Android ICS Viene con el modem JVT Con un kernel propio Y la versión de la ROM esta es la 2.8.17 En la página web, en el enlace que os dejo Hay dos versiones más nuevas Que funcionan mejor que esta Yo de momento no he podido instalarla para probarla He instalado esta que tenía Una versión anterior a la que hay ahora en la página web Como veis, es muy similar a MIUI Con los botones más currados que la ROM de MIUI Y bueno, tiene opción para widgets Viene un widget de un reloj muy guapo El widget de la música El de la radio No, este es el de la grabación Y aquí viene el de la radio, pues va muy bien Y el de las notas Aparte de que podemos poner los widgets que queramos Una de las cosas más guapas de esta ROM Aparte de su aspecto gráfico Es que las aplicaciones nuevas que vayamos instalando No se nos irán añadiendo a pantallas Como en las ROMs de MIUI Sino que aquí, en el dock Donde pone New Corner Hay una carpeta donde se incluirán todas las que vayamos Con Titanium Backup Y me lo ha restaurado todo a la perfección Sin darme ningún bug Ni aplicación que no sea compatible Como veis, aún grabando la pantalla Va muy bien la ROM Y no tiene tirones Ni nada por el estilo Si notáis Que se desfasa un poco la voz Del vídeo Tened en cuenta Que estoy grabando un vídeo En un terminal como el Samsung Galaxy S Que es un poquito escaso De recursos ahora mismo Aparte de que estoy grabando Un vídeo que consume muchos recursos Pero bueno, en general Poniendo la ROM en inglés El Android es un sistema muy intuitivo Aparte de que ya no los conocemos de memoria Los que lo usamos Y No Si no os importa El El tenerla en inglés Yo la recomiendo Porque es una ROM muy guapa Muy guapa Y que funciona muy bien Tiene su propia aplicación de música Que está muy currada Todo, como veis Va muy rápido No duplica las canciones Decidís que es compatible Para el Moto Dora de HTC Para el Samsung Galaxy Y para El Nexus S En el post os dejo El método de instalación Y las herramientas necesarias Para el Samsung Galaxy S Y El método de instalación Vale para todos los terminales Compatibles Bien Espero les guste La ROM Y os decidáis a instalarla Porque es una ROM Que merece mucho la pena Y bueno Desde aquí Llamo a algún cocinero Con experiencia A ver Si es capaz de traducirla Porque ya os digo Que la ROM merece la pena Bien Y ya os digo Y ya os digo